La gaseñiga o panqué de maíz, pero también Arnel hablaba de los panes que ha traído al programa. Verdaderamente aquí están. Este es el pan de corteza blanda que está elaborado con el 20% de harina de maíz, que no cambia su precio y yo quiero que Roger también me explique por qué no cambia el precio. Este es otro pan y bueno, este otro. Cierto que, digamos, cuando usted lo mira no es un pan muy largo. Este es el pan de 3.50. A veces las personas se quejan más por el largo del pan de 3 pesos. Este es de 3 pesos. Gracias Arnel por rectificarme. Pero es por el peso del pan, no es por el largo. Roger, me decías que con la tarea de ordenamiento no se modificó el precio de la cubana del pan. El pan de la cadena del pan transitó del 2020 al 2021 con los mismos precios. O sea, nosotros recordamos que incluso el plan de la población le cambió el valor. El pan de la cubana del pan, aun cuando la harina multiplicó su costo o su precio de valor inicial nueve veces, se decidió por el país no modificar el precio del pan que se venía vendiendo la cubana del pan. Por lo tanto, tiene hoy el mismo precio que tenía en el año 2020. O sea, para ese reordenamiento no hubo transformación en los precios. Yo lo que lo veo, Arnel, un poco chiquito. ¿Está bien ese tamaño para este pan? Lo que ocurre, Yunel, tiene el peso. Se puede verificar que tiene 200 gramos. Como explicaba, la harina de maíz no tiene gluten. Por tanto, esto le limita un poco el desarrollo del pan. No crece, como dice usted. No crece con el pan. A diferencia de la harina de gluten. Hay que decir, Yunel, que los primeros tres días que empezamos a producir, también esa harina de trigo que le aportamos, era una harina que tenía un 28 de gluten. Sin embargo, a partir del martes, que recibimos una harina de trigo con gluten de 35, vimos la diferencia porque tiene una harina más fuerza y se desarrolla mejor calidad el pan. Bien, gracias, Arnel, por toda esta explicación. Vamos entonces al diálogo con Yunel Ramos, la O, director de la Empresa Provincial Integral Alimentaria. Quiero dejar para el final el panqué o gaseñiga, o sea, gaseñiga o pan de, o panqué de maíz, que es como me está diciendo Yunel que le quieren llamar. ¿Cómo están enfrentando hoy las panaderías del pan de consumo de la población Yunel? Esta situación que vive el territorio con la escasez de harina, con la situación energética. Fíjese que estamos hablando de que hoy ellos están produciendo solo el pan de población, el de la población penal, más el de los hospitales. Pero un dato de hoy, usted sabe que en esta provincia se ingresan los positivos a COVID, se ingresan los sospechosos y se ingresan los contactos. Para darle un dato, en este minuto, en Granma, están ingresados como sospechosos y contactos de la COVID 1.358 personas. Son, como poco, 1.358 pan que tienen que elaborar estas panaderías para llevarlo a los centros de aislamiento, multiplicado por tres, porque se le da desayuno, merienda y merienda. En medio de esta situación de carencia de harina, fíjese, súmele a eso los positivos a la enfermedad, agréguele a eso el pan que se lleva a los hospitales de manera habitual. Entonces, son cifras que es bueno darlas para que las personas reflexionen en torno a ello. Yo, Inel, el pan que antera de a medio, el de a peso, el que nos llega por la canasta básica, el que vamos a buscar a la panadería o a la bodega, en medio de todo esto no hay muchas quejas de la población hablando de la calidad del pan. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Buenas tardes, Inel, usted y a los televidentes de Granma. Sí, ha disminuido la queja, se trabaja, pero aún persisten quejas, que eso se refleja en la opinión del pueblo. Ya ha identificado unidades productivas que son las que están de forma intermitente, un par de días lo hacen mejor o un par de días salen con mala calidad, y estamos enfocados en esas unidades productivas. Bueno, eso es prácticamente en la falta de control y chequeo sistemático del administrador, del maestro y de los técnicos que tenemos en el proceso productivo, pero bueno, estamos yendo arriba a ese tema y hemos mejorado. La semana pasada teníamos en tres municipios, teníamos opiniones reflejadas, o sea, con la mala calidad del pan, ya estuvimos ahí en esa unidad productiva y bueno, ha existido cambio, pero aún tenemos problemas con la calidad del pan, que como decía antes, que obedece a ese tema. Quiere decirse que alguien pudiera, como se dice en buen cubano, arreindarse de este tema. Es que no hay harina, la harina que está viniendo no es la mejor, por eso aquí el pan sale malo, ¿es así? Aquí, para la calidad del pan, como le decía en otros programas, hay cuatro o cinco variables que son las que prevalecen el tema de la calidad del pan. En primer lugar, como le decía al principio, es la falta de control y chequeo de la tropa. Y lo otro es la calidad de la materia prima, que en estos días, ya el pan, como decía el compañero Arnel, la harina está en los parámetros establecidos, la harina está bastante aceptable y el pan se desarrolla, tiene mayor gluten. Lo otro está en el equipamiento que tenemos nosotros, las unidades productivas, hay unidades que dicen que porque esta unidad el pan sale mejor que otro, ahí tenemos también el equipamiento, hay horno en una panería que tiene las 12 resistencias, otros tienen 8, otros tienen 6, se están en el tiempo cocido, en vez de 15 minutos, son 30 minutos, el pan sale más seco, sale más, y eso afecta también la calidad del pan. Hay un equipo que se usa en las panaderías, que va mezclando... La amasadora. La amasadora. Yo estuve leyendo hace mucho tiempo atrás una crítica de los vecinos de una panadería que no podían dormir por la bulla que hace ese aparato, pero he visitado algunas panaderías donde tienen que estar utilizando inventos para que ese equipo funcione, y me han dicho algunos panaderos que esos equipos han estado presentando deficiencias por el desgaste, porque no hay piezas, porque ya son viejos, y que lógicamente no logra una mezcla eficiente y va a afectar también la calidad del pan. ¿Puede ser así? Exactamente. Está en la amasadora, que no soba bien el pan. El pan lleva un proceso de alrededor de unos 25 a 30 minutos desobado el pan, y si tiene problemas el equipo, el pan no sale con la calidad requerida. Como les decía ahorita, el tema horno, el tema sartén que tenemos en las panaderías, el tema clavillero, la rodilla de clavillero, que aunque se está buscando alternativas para mejorar esos clavilleros, aún todavía tenemos algunas panaderías que tienen ese problema, que la empresa está trabajando en ese sentido, y para ver si mejoramos una vez por todas la calidad del pan, que hoy en este minuto está atenta todavía. El tema bandeja y el tema clavillero es un tema viejo. Exactamente. ¿Se ha avanzado, se ha ido dando solución poco a poco? ¿Hay perspectivas de lograrlo en este año en medio de las situaciones actuales? Al final del año pasado nosotros adquirimos alrededor de unas mil bandejas por el ministerio, y se distribuyó en los municipios, en la panadería, donde habían mayores problemas. Adquirimos un nivel también con la tropa acá de Manzanillo, y tenemos previsto para finales de este año un nivel de bandejas por la vía del ministerio, y bueno, lo otro que nos queda es comprarlo, como sabemos, el tema es CL, que al final todo lo que está apareciendo es el tema CL. Tenemos que vincularnos en esa moneda para poder adquirir esos equipamientos, que como les decía ahorita, están bastante obsoletos. Pero no quita, o sea, el pan, cualquier panadería de Granma hoy, pues con la calidad que es la adina que tenemos hoy acá en Granma, el pan tiene que estar en los parámetros. Oye, Melio Inel, tengo a los televidentes a la espera de la respuesta. ¿Dónde fue hecho este panqué de maíz o gaseñiga, como también se le llama? ¿O esto verdaderamente es un panqué o es una gaseñiga? A ver, decidimos, nosotros hace poco sacamos el precio, usted sabe que el año pasado, con el déficit de tenemos harina, hacíamos gaseñiga de maíz, un 30% de harina de maíz y un 70% de harina de trigo. Ya, como explicaba el coordinador, ahora en este momento solamente tenemos harina para el pan de población y algunos organismos priorizados. Ahora, en este minuto, lo que hicimos fue cambiar, en vez de poner gaseñiga de harina de trigo, es el panqué de maíz para diferenciar. Este panqué de maíz está 100% harina de maíz, tiene un nivel más de huevo, tiene sabor, que antes la gaseña no tiene sabor. Y tiene tremendo olor también. Por eso tiene un sabor y lleva un poquito más de azúcar. ¿Mantiene el mismo precio de la gaseñiga? No, la gaseñiga hoy, ese panqué de 305 gramos, la gaseñiga hoy de harina de maíz de 305 vale 13 pesos, y este vale 10 pesos a la población. Este vale 10 pesos. 10 pesos. Este vale 10 pesos. ¿Dónde fue hecho este? Este fue hecho en el pancón. En el pancón. ¿Se va a extender esta producción a las otras unidades que tienen ustedes? Hoy en Granma, en todos los municipios de la provincia, se está haciendo en los mercados ideales el panqué de maíz. No sé si este es el mismo, pero anoche un televidente me hablaba de un panqué que fue hecho ayer en el Mercado Ideal de Jesús Menéndez y me dio criterios muy buenos de la calidad del producto que había comprado ayer allí en el Mercado de Jesús Menéndez. Esas unidades de ustedes también. Sí, exactamente. Nosotros aquí en Vallamos tenemos 7 unidades, 7 dulcerías que están produciendo el panqué. Tenemos el Mercado de Jesús Menéndez, lo tenemos en la Caridad, el Manolotti, tenemos el pancón, en la unidad de acá de, en Las Caobas, que vamos a empezar, tenemos en Siboney, vamos a hacer un nivel acá en la Central, que estamos en la Central, y estamos produciendo acá en la 485. Yo quiero agradecer la presencia de Jovinel y de Arnel aquí en el programa y nos va a quedar un tema pendiente, pero como la alimentaria va a volver al programa en los próximos días, vamos a dejarlo pendiente para quizás dedicarle más tiempo por la importancia que tiene y es el referido a las producciones cárnicas del territorio afectadas desde la carencia de harina. Gracias también, Roger, por habernos acompañado en este programa. Un dato para finalizar, los tres panes que le enseñé no fueron hechos en la misma panadería, son de panaderías diferentes y esto habla de una homogeneidad en la producción de este pan. Gracias a todos. Hoy las palmas, los aplausos de la patria, es para todos los que aplauden en sus cuadras, pero de manera especial hay alguien, que no puedo dejar de mencionarlo, aquí está su nombre, que en el reparto Barrio Azul, Esteban Osorio Rodríguez, es un niño con características especiales, es un niño especial que es motor impulsor desde su barrio para la lucha contra la COVID y es el primero que sale a aplaudir. Por lo tanto, hoy, para los que como Esteban, siguen aplaudiendo a nuestros médicos, nosotros dedicamos el aplauso de la patria. Les espero mañana al mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!